Estas chicas perdieron a sus novios porque se los robaron. ¿Pero quién se resistiría a sus encantos? Mascotas se vuelven las preferidas en Trend de TikTok. Chicas en TikTok demuestran que sus mascotas se robaron a sus novios. Son tan adorables y cariñosas que nadie puede resistirse a sus encantos. Bob, cuando tu perrija te roba a tu novio. Deja de joderle a mi marido. Yo no te voy a avisar de otra forma. Deja de joderle a mi marido, ¿sí? Y hay chicas que aseguran que sus mascotas también se enamoraron de sus novios como esta gatita que se emociona cuando llega el galán. Y hasta le da besos. O esta perrita que disfruta de acostarse encima del novio para dormir. No cabe duda que todo se parece a su dueño. Pues estas mascotas definitivamente comparten los mismos gustos que sus dueñas. Les demuestran tanto amor a los novios que las chicas no pueden evitar sentirse un poquito celosas. Y algunas hasta bromean con dar en adopción a sus michis o lomitos. Hay mascotas que incluso creen que el novio es de ellas y no de sus dueñas. Y hasta con su mirada parecen decirle, Sí, bueno, ya vete. Pero no es malo que las mascotas hagan mal tercio, pues la gente asegura que es una buena señal. Tanto perros como gatos saben reconocer que estos novios les dan cariño y por eso se vuelven como uno más de la manada. Los novios se han ganado ese amor a pulso. Compartiendo su comida, jugando con ellos y haciéndolos parte de su vida. Además, las mascotas son la compañía perfecta para cuando el novio o la novia está ocupado. ¿Y tú? ¿También tienes una mascota que se robó a tu novio? ¿Cómo se lleva tu gatito o perrito con tu pareja? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de gatito o perrito para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias!